Bueno, muy bien, este es el programa, vea qué maravilla, con el Cachaquito alegre también, haciendo la invitación pues para los 25 años de existencia de Alegría Popular, eso va a estar entre el marco del Toldo y las Flores, y de verdad qué maravilla pues tener el adorno artístico allá, y en especial con Betty Fiorell y Yerelzi, desde Bogotá, traídos acá pues para hacer estas buenas celebraciones. Yo estoy muy feliz y muy orgulloso, gracias Cachaquito por la buena invitación también, muy buena invitación que nos hace, y de verdad pues si puedo ir a compartir un ratico con ustedes al municipio de La Ceja, porque también la unidad cejeña hace parte de nuestra historia, y también he compartido muchos festivales de La Trova, también con el grupo musical, allá de verdad que nos queremos muchísimo, y desde aquí también le envío el mensaje a toda la unidad cejeña, a Dieguito, cómo no recordarlo, a todo está Diego García, a toda esta familia bonita de Rayo Capiro, y también todos los que hacen parte de estas buenas comunicaciones. Pero entonces, como el tiempo se nos va agotando, voy a hacer el llamado a mi estimada Yerelzi, la hija de Betty y de Fiorell. Bienvenida Yerelzi, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Qué más Yerelzi, siempre bienvenida a la casita de ustedes, esta es la casita de los artistas, esta es la casita que lo recibe a ustedes con ese amor y ese cariño, y de verdad muy muy contento y muy feliz de saber que tenemos un adorno tan bonito como su querido papá, su querida mamá, y también de Yerelzi, y ahora también vamos a tener a ese precioso hijito tan lindo, lo vamos a sentar ahora, lo sentamos ahí también, bien rico, pues para que compartamos este subprograma, como es San Alejo Musical. Yerelzi, pero para seguir hablando, bien rico, yo creo que de una vamos a pasar a la salita de los artistas. Aunque sí, pasemos a la salita. Bienvenida, con mucho cariño, y allá nos vamos a relajar, como lo hicimos también con Betty y Fiorell, porque vamos muy muy bien. Ya se me estaban subiendo a mí los colores, también como decimos nosotros, pero ya ahora sí me siento un poco muy feliz, porque nos vamos como entendiendo muchísimo en este que ver con el programa San Alejo Musical, y también lleno de mucha cultura y de mucha alegría. Yerelzi, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? No, súper bien, Paso Lento, de verdad que feliz, feliz de estar aquí otra vez en el Carmen de Viboral. Me encanta estar en el Oriente Antioqueño, es una tierra muy acogedora, y yo siempre, como siempre le he dicho a Paso Lento, me pongo muy feliz cuando vamos a venir aquí al Oriente Antioqueño. Yerelzi, bueno, vamos a hablar un poquitico, por decir algo, usted inicia estos buenos pasos también de la carrera artística, ¿es porque le nació también de su corazón, de su alma, o por qué? Bueno, pues creo que era algo como muy lógico, pues que de pronto yo cantara, realmente viendo toda la vida a mis padres en el ámbito musical, viéndolos cantar, escuchándolos, aprendí a oído, podría decir, que de esa manera aprendí a cantar, pero pues hay algo muy... hay que marcar que es que mis padres nunca me impusieron la música, realmente ellos me decían, ¿quieres cantar? Bueno, canto una o dos canciones, pero jamás me impusieron a estudiar música. Hice una carrera de costos y auditoría, y pues después de eso me di cuenta que realmente me gustaba el arte, que me gustaba cantar lo que era el teatro, la música, y decidí grabar unas canciones con pistas en el estudio de grabación, y pues vi que la voz era chévere, que podría funcionar, y pues por eso grabé. Bueno, muy bien, recuerdo cuando también fue pues a Bogotá, a ese hermoso hogar de ustedes, cuando estaba pues en embarazo del niño, sinceramente, cómo corre la vida, pues cómo vamos creciendo artísticamente y también a nivel de la familia, y vemos ese niño tan precioso que tiene de cinco añitos ya, y de verdad que esas son también semillitas, y lo mejor de todo es que también le va a gustar mucho la buena música, ¿cierto? Totalmente, o sea, el niño está metido también totalmente en la música, lo tengo estudiando piano, y también acosa a cantar en las presentaciones. Pero muy bien, tenemos todas las de ganar como dice el cuento, ¿por qué? Porque tiene el apoyo principal de su papá, su querida mamá, y el hijo también es un excelente, un motorcito, es un motorcito, que la mueve y que también le da esos ánimos de seguir adelante, siempre para no olvidar lo que es nuestra traición, y es la música popular. Bueno, mi estimada Yerelsi, entonces, como vamos a aprovechar lo máximo, nos vamos con esta buena canción, que titula No me pidas, y después nos vamos con ese hermoso video, también, a ver, espérate, a ver, vamos a ver cómo es la cosa aquí, espérate, a la pista de No subras más, este es el primero, ¿cierto? Bueno, claro que sí, pero... El primero de No subras más, yo creo que estaba concentrado aquí en el video que tenemos, porque ese video no lo podemos dejar de pasar acá, para que la gente también se dé cuenta de qué estamos hablando. Bueno, Yerelsi, entonces, usted va a coger el micrófono, se va a ir hasta el corredorcito, y nos va a cantar esta canción que titula No sufras más. Claro que sí, pero No sufras más, invito a Betty Fiorel a cantar conmigo, porque fue la canción, la hicimos entre los tres. Ah, y cuál es la que usted canta solita. No me pidas. No me pidas. Ah, bueno, no, entonces, a ver, entonces vamos a mirar, entonces vamos a, entonces usted va a invitar, ¿a quién va a invitar? Usted va a invitar a, no sé, a ver, me dicen los técnicos y los coordinadores, que entonces vamos a cantar esta canción que canta usted solita, ¿cuál es? Pues no te pido más, podemos decir que no te pido más. Bueno, ahí sí, ahí sí me entendió ya mi estimado Nelson, entonces como ella es la que canta, entonces no te pido más. Por favor, coge el micrófono, se va para el corredorcito y vamos a cantar este tema que dice No te pido más. Entonces vámonos con este buen tema que titula No te pido más y este lo canta mi estimada Jerel, sí. Adelante pues en San Alejo Musical. ¡Gracias! Mi corazón Si no me dejas ni verte ni mucho menos quererte Ni me das tu amor Luego me dices que no Tampoco que sí Y me estoy desesperando pero te sigo esperando Ya no seas así Como quisiera que me comprendieras Y que al fin sintiera lo que dio por ti Ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo con besar tus labios Y estar en tus brazos en la intimidad No te pido más No te pido más Pero no renunciaré A tu querer Aunque tenga que aguantarme esta hoguera calcina Que arde en mi ser Desencadenaste en mí El deseo voral Que me quema el pensamiento y me corre por el cuerpo Como algo infernal Como quisiera que me comprendieras Y que al fin sintiera lo que dio por ti Ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo con besar tus labios Estar en tus brazos en la intimidad No te pido más 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 Gracias por ver el video.